La piedra en el zapato de los estadounidenses durante los últimos meses ha sido el costo de la gasolina. De acuerdo a la Asociación Automovilística Estadounidense, AAA por sus siglas en inglés, el costo promedio actual por galón a nivel nacional es inferior a 4 dólares, en comparación a finales de junio cuando en algunos sitios sobrepasó los 5 dólares. De acuerdo a la asociación, el comportamiento del conductor ha impactado. Esto se debe también a que hay una disminución en la demanda de la gasolina, comparado con el año pasado hay una disminución de un 5 a un 10%. La rebaja se ve reflejada en las caras y los bolsillos de los estadounidenses, que ahora están gastando menos al llenar el tanque. Se estaba llevando casi 80 dólares y ahora se llevó 54.31. Héctor Flores es propietario de una estación de servicio. Nos dijo que los precios de la gasolina para la compra están sometidos a constantes altibajos. Eso no ha impedido a las personas a permanecer en casa, pero sí ha notado que han cambiado hábitos. La familia americana tiene que hacer algo, van a la playa, van a hacer algo, van a un parque, pero todos son con los carros llenos. Ya ver a una persona en un carro es raro hoy en día. Esta reducción de centavos en el precio del combustible le es un alivio para los padres de familia, que tenían un presupuesto comprometido durante el verano y les produce expectativa por una mejora de la economía. Eso me permite usar menos dinero de mi bolsillo y usarlo para otras necesidades, pero la gasolina me está motivando mucho para que yo pueda usar más mi vehículo. Conductores y comerciantes anhelan que esta baja se mantenga y también reduzca los costos de otros servicios y productos de la economía estadounidense. José Pernalete, Voz de América, Miami. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias.